Automotora Araneda es una empresa dirigida a la importación directa de repuestos para las marcas Volkswagen, Skoda, SID, Audi, contando para ello con un gran stock de partes y piezas para cada uno de los modelos. Además, nuestros vendedores técnicos reciben constantemente entrenamiento para entregar un servicio confiable, garantizado y cordial, y ahora también con una nueva sucursal de repuestos en la ciudad de Valdivia, recordándole además que contamos con un servicio técnico multimarca de gran nivel. Más información en nuestro sitio web www.automotoraaraneda.cl